bueno damos el inicio correspondiente un saludo cordial a todos los maestrantes a la distancia voy a compartir la pantalla para hacer la presentación correspondiente del módulo que contempla métodos cualitativos de investigación dentro de la educación superior esta es la parte muy importante por sobre todo dentro del trabajo mismo que se vayan realizando y emprendiendo por sobre todo dentro de esa etapa indagativa por sobre todo el uso mismo de los métodos cualitativos para esto conocimiento de todos ustedes mi nombre es Johnny Chambi, Mollericone, docente designado este es el plan de trabajo del módulo número 13 métodos cualitativos de investigación en la educación superior que contempla justamente bajo el programa de la modalidad virtual a distancia con una carga horaria de 60 horas en las cuales vamos a tener teóricas y prácticas y por sobre todo de investigación durante cuatro semanas y en estas cuatro semanas se tienen las distintas unidades temáticas que contempla el módulo en base a las a los temas específicos en concreto cuál es el objetivo del módulo que es la parte muy importante que cada uno de ustedes como maestrantes puedan describir justamente ¿no? como docente guía en este caso voy a tomar en cuenta la descripción de las diferentes características de la investigación cualitativa respecto a etapas métodos las tipologías técnicas e instrumentos para la elaboración del perfil de tesis esta es la parte muy importante cuando nosotros hablamos la tesis dentro justamente que contempla una de las modalidades de graduación a nivel de licenciatura por ejemplo probablemente existan maestrantes algunos especialistas y probablemente algunos ya licenciados dentro de la tesis de grado que ya tienen conocimiento puede existir justamente en algunos casos especiales en los cuales tengan justamente participantes que probablemente hayan obtenido bajo excelencia examen de grado trabajo dirigido proyecto de grado y entre otros sobre todo la tesis que es la parte muy importante del trabajo de investigación como objetivos específicos para poder describir estas características como los voy a lograr primera instancia bajo la unidad número uno se va a definir las etapas y métodos de investigación cualitativa obviamente bajo la presentación de expositiva en las sesiones que las vamos a tener durante las cuatro semanas es decir tres días a la semana pues justamente las que se van a ir desarrollando sesiones de una hora y media aproximadamente segundo mostrar los tipos de investigación cualitativa y sus características elementales y fundamentales a través de un cuadro comparativo y más aún el grado de profundidad de estos tipos de investigación que dentro de las áreas justamente de las ciencias sociales por sobre todo hacen este tipo de uso de investigación cualitativa a diferencia de obviamente a diferencia de otras de otras facultades de otras carreras en los cuales contempla por ejemplo este uso mismo de un paradigma positivista post positivista de enfoque cuantitativo aquí es el otro elemento muy importante y vamos a enfrascarnos bajo un enfoque cualitativo de paradigma naturalista o interpretativo vale decir que es otra postura otra perspectiva otra forma de ver bajo un patrón o modelo a seguir en los cuales tomamos en cuenta diversos autores que los vamos a ir mencionando desde Max Weber Habermas Husser y entre otros Clark Popper por ejemplo que contempla ¿no? Lacatos también es otro de los autores importantes que han dado aportes dentro de las ciencias sociales y más aún que está relacionado a la investigación misma bajo una metodología cualitativa como tercer objetivo específico contempla identificar las técnicas e instrumentos del paradigma cualitativo ¿cómo se va a identificar? donde cada uno de ustedes debe de hacer las lecturas correspondientes y obligatorias por sobre todo del contenido temático en relación justamente a estas ¿no? esta es la parte muy importante ¿no? para poder hacer justamente la comprensión misma de las técnicas e instrumentos que se van a utilizar de forma adecuada en relación a las temáticas que se vayan surgiendo a partir de sus especialidades a partir de su realidad de su contexto desde la experiencia que cada uno de ustedes la contempla dentro del ámbito de educación superior universitaria en este caso en el posgrado finalmente será analizar y construir datos de investigación cualitativa por sobre todo las triangulaciones ¿no? no simplemente una triangulación de datos sino también triangulación de teorías la triangulación misma de métodos que es la parte muy importante y esto obviamente ¿no? vamos a ir logrando finalmente como un trabajo final de investigación por lo menos acercarnos a una semiestructura nada más un esqueleto bien importante que contemple en este caso más adelante ustedes verán justamente en taller de modalidad de graduación tanto uno y dos dentro de uno de los de los módulos que corresponde a lo que es justamente esta maestría y que probablemente algunos van a ir comprendiendo o implementando bajo esta perspectiva misma de investigación o probablemente algunos irán bajo otra perspectiva ¿no? ya eso depende de cada uno de los especialistas si tienen el dominio específico de una netamente una metodología cualitativa o el dominio mismo de una metodología cuantitativa entonces son son perspectivas muy importantes a tomarse en cuenta para el trabajo mismo que surja más adelante tenemos tenemos algunas competencias que cada uno de ustedes puedan lograr definir las etapas y métodos de investigación cualitativa que cada uno de ustedes muestre justamente cuáles son los tipos de investigación cualitativa y qué características tienen de manera obviamente bajo un aprendizaje significativo y por descubrimiento que cada uno de ustedes conozca cuáles son las técnicas de instrumentos bajo este tipo de paradigma cualitativo vale decir obviamente un enfoque cualitativo por sobre todo que cada uno de ustedes analice justamente datos de investigación cualitativa mediante el mismo recurso de indagación dentro de las distintas posturas y teorías que contemplen a las lecturas por sobre todo de los materiales dentro de los métodos y recursos didácticos podemos mencionar lo siguiente el módulo número 13 se va a dar justamente sesiones vía virtual en los cuales utilizaremos el zoom que justamente posgrado de este CEPIS se va a realizar también las grabaciones correspondientes de cada una de las sesiones y a partir de esta que va a ser darle justamente una utilidad en la retroalimentación es decir el feedback de conocimientos para el recuerdo mismo que más adelante no tengan justamente algunas complicaciones respecto a algunas actividades que vamos a ir desarrollando tareas por sobre todo y foros y más aún el trabajo final de este módulo que es bien importante además de esto utilizaré el método problematizador es decir preguntas y respuestas es decir el diálogo correspondiente en relación a temáticas utilizando justamente probablemente es decir un método inductivo deductivo analógico y heurístico es decir para qué para poder inducir a ese aprendizaje por descubrimiento propio que cada uno de ustedes pueda lograr justamente ciertas potencialidades y capacidades para el trabajo mismo bueno aquí se tiene un esquema un cuadro concreto de manera sintética trabajaremos foros y tareas tenemos justamente las sesiones estas las vamos a ir coordinando justamente el horario correspondiente no es fija lo vamos a ir coordinando probablemente sean los días martes y jueves y sábado en el horario de 6 a 7 y media o probablemente de 7 y media a 8 de la noche entonces eso lo vamos a ir coordinando tenemos ahí la segunda semana también tenemos foros y tareas la tercera semana de la misma forma la cuarta y la finalización obviamente es el trabajo final del módulo recursos didácticos obviamente será bajo la modalidad virtual a partir del uso de la plataforma virtual módulo que concierne justamente en los cuales yo voy definiendo foros chats en este caso las tareas y el trabajo final correspondiente de la misma forma en la plataforma estará el programa este es el programa del módulo número 13 el dossier que contempla justamente a cada una de las cuatro unidades que ya se han mencionado por ejemplo dentro de los contenidos mismos en la unidad uno corresponde etapas y métodos de investigación cualitativa es decir cuáles son las etapas y cuáles son los métodos de manera concreta en la segunda unidad veremos tipos de investigación cualitativa como por ejemplo investigación participativa o investigación acción participativa también de esa forma se lo conoce investigación etnográfica investigación mediante el estudio de caso la hermenéutica la fenomenología y la teoría fundamentada dentro de la unidad número 3 veremos técnicas e instrumentos cualitativos como cuáles las que mayormente se utilizan bajo justamente las técnicas delfi grupos focales historias de vida y las entrevistas en profundidad no pueden ser también entrevistas colectivas dependiendo justamente la temática de investigación que vaya surgiendo a partir obviamente de una problemática de la realidad la parte muy importante es esa no es decir cuando nosotros realizamos una investigación netamente cualitativa debemos de tener conocimiento del contexto de la realidad misma cual va a ser justamente ese problema que vamos a identificar a partir de un determinado diagnóstico el diagnóstico contempla justamente el uso también de métodos técnicos e instrumentos para ver si evidentemente lo que es problema lo que tú piensas que es problema es para otros de la misma forma y va a decir que este problema tiene mayor incidencia probablemente ciertos efectos que que se ve en la actualidad se mantiene y hay que ver justamente algunas propuestas de investigación mismo probablemente algunos mencionarán estudio de casos factores que incidan en este caso dentro de un cierto tipo de variable correspondiente y esta parte es muy importante aquí diferenciando también lo que es una variable y lo que es una categoría aquí vamos a hablar más netamente categorías subcategorías identificadores a diferencia del otro paradigma que es justamente el enfoque cuantitativo donde mencionas variables dimensiones e indicadores son dos posturas distintas diferentes en las cuales tienen una connotación muy importante dentro del trabajo de investigación y esa es la parte fundamental aquí no definimos hipótesis netamente las investigaciones cualitativas puras no contempla hipótesis pero si identificamos categorías a partir justamente de la formulación misma del objetivo general la unidad número 4 corresponde a análisis y construcción de datos de investigación cualitativa probablemente algunos tienen el atlasti o el etnograf pero más aún cómo construir una base de datos de una investigación cualitativa y cómo realizar justamente el análisis mismo bajo la triangulación de técnicas e instrumentos bajo la triangulación de teorías bajo la triangulación misma de postura de autores bajo la triangulación de los métodos usuales dentro de la investigación que es la parte muy importante dentro de la estructura de evaluación corresponde de la siguiente forma que es muy necesario y es menester mencionar que las actividades las tareas durante unas 4 semanas y un puntaje de 10 puntos foros de 5 y el trabajo que más me interesa es justamente el trabajo final que cada uno de ustedes bajo su especialidad van a ir tomando en cuenta van a ir realizando justamente el trabajo que corresponde a 40 puntos y se tiene una bibliografía base una bibliografía básica pero voy a dotar más aún dentro de la plataforma materiales que se deben necesariamente dar lecturas correspondientes y hacer la profundización misma de lo que es la parte de la investigación cualitativa y esa es la parte fundamental del trabajo porque ya que en la gran mayoría por ejemplo a nivel de algunas maestrías de maestría van logrando justamente bajo una perspectiva netamente cualitativa y probablemente algunos probablemente vayan bajo la postura cuantitativa o mixta estamos hablando de enfoques de investigación pero aquí nosotros nos vamos a centrar necesariamente en métodos cualitativos de la investigación que más adelante en los casi en los módulos finales verán justamente taller de tesis 1 taller de tesis 2 para poder emprender aquí la parte muy importante como lograr justamente ese perfil de tesis que corresponde y es muy importante y es necesario dimensionarlo el trabajo mismo que se vaya a desarrollar bueno ese es el plan de trabajo tendrán mis datos ahí correspondientes dentro de la plataforma también lo voy a ir subiendo dentro de la misma en el que contempla justamente los métodos cualitativos de investigación en la educación superior bueno entonces ahí ya se tiene justamente la presentación y en esta semana número 1 que a partir del 20 justamente vamos emprendiendo las sesiones y vamos a ir coordinando justamente para las sesiones a partir de esta semana que es muy importante bueno muchas gracias a todos un saludo cordial a la distancia y esperemos justamente esperemos que la gran mayoría tenga el interés tengan justamente esa parte muy importante de la predisponibilidad sacarse tiempito es muy importante realizar investigación no es nada sencillo es para tiempo pero por sobre todo no solamente contempla el conocimiento cuáles son los métodos sino más aún cómo se utiliza estos métodos cualitativos y esa es la parte fundamental por sobre todo bueno un gusto un saludo cordial a todos ustedes y nos vemos en las sesiones virtuales